El podcast de esta semana está patrocinado por la Agencia de Viajes Santiago Baños. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol. A todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate, ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete. Y así es Azul Cremas, como cada semana, su entrega semanal del podcast del Crema Show, como los tenemos acostumbrados y como ya se está volviendo una costumbre, su podcast de confianza, su podcast en donde encontrarán lo que pensamos acerca de lo que sucede alrededor de la América, cómo lo pensamos así como ustedes lo piensan, cómo lo estamos leyendo en redes, cómo lo platicamos en Twitter, en Facebook con ustedes. Entonces, es un canal para desmenuzar todo lo que pasa a lo largo de la semana, tanto en redes como con el club. Entonces, bienvenidos una vez más. Ya casi termina la temporada y ahí vamos con el podcast. Y vamos a empezar por lo más importante. La liga, la liga seguimos ahí en pie, en pie de lucha. Cada semana nos entrega el equipo algo sumamente diferente a lo que vimos la semana pasada. Después de la fecha FIFA, pues bueno, nos enfrentamos a Necaxa, un equipo que no ha ido tan bien, que trajo de nueva cuenta a Memo Vázquez para no perder la costumbre. Y que bueno, en realidad representaban tres puntos digeribles, tres puntos accesibles. Pero a la mera hora se nos complicó al inicio del partido y bueno, nos llevamos la sorpresita de que nos metieron un gol con total desconcentración del equipo, de la defensa. Y empezamos a remar contra corriente lo que restó el partido. Y bueno, se pudo hacer. Antes de terminar el primer tiempo, se consiguió por parte de Richard Sánchez un pedazo de gol de tiro libre. Que bueno, nos dejó asombrados. Hace que Richard siga tomando confianza. Lo devuelve a las anotaciones después de bastante tiempo que no había anotado un gol. Y bueno, fue un pedazo de gol que nos dio el empate y nos mandó al medio tiempo, de cierta forma, un poco más tranquilos, sabiendo que teníamos más con qué atacar a Necaxa. Para el segundo tiempo, bueno, con las ausencias de Henry y de Córdoba, también era una prueba para Solari, ya que tenía que darle rotación a algunos jugadores. Y bueno, Giovanni anotó gol. ¡Sorpresa! Giovanni se reencontró con el gol y con un gol de cabeza a partir de un tiro libre. Dos goles de tiro libre. Eso hace mucho tiempo que no pasaba. Y bueno, se ganó. Faltó un poco, yo creo, hay muchas cosas que mejorar. La rotación de los jugadores. La banca tiene que mejorar muchísimo. Giovanni ojalá se haya reencontrado con el gol y así siga. Y sea un sustituto confiable. Que sepas que está ahí y que va a luchar. En general, yo creo que la lucha interna por los puestos se ha vuelto cada vez más dura. Y Solari ha sabido sacar lo mejor de cada jugador cuando lo ha necesitado. Entonces, para bien o para mal, se han conseguido algunas metas. Muchos dicen, muchos defensores de Herrera, que todavía existen, dicen que bueno, Herrera con 30 puntos calificadas. Sí, con 30 puntos en 18 jornadas. Apenas van 13 jornadas. Faltan 5 jornadas. 4 jornadas, perdón. Y todavía podemos llegar a los 40 puntos. Entonces, en la primera temporada, Solari está demostrando que se podía hacer muchísimo más con este club. Con este equipo, con esos jugadores. Alguna que otra incorporación como la del propio Aquino. Que es el corazón del equipo. Se ha vuelto poco a poco el corazón del equipo. Y se ha vuelto un indispensable. Cuando no está, pues sufrimos un poco más. Se consiguieron esos 3 puntos. Y nos mantenemos en el segundo. La pelea por el primero o segundo va a quedar ahí. Hasta dentro de semana, semana y media. Cuando se juegue el partido contra los arrimados. Donde para mí es un partido de 5 puntos. Porque si ellos ganan, se alejan 5 puntos. Y si nosotros nos ganamos, nos subimos un punto por encima de ellos. Pero bueno, sería importante. Que al final de cuentas no va a importar. Si quedamos primero o segundo. Aseguramos de cierta forma. En dado caso de llegar a la final. Cerrar en casa. Sea con ellos o no. Por eso no es tan relevante de cierta forma. Por el orgullo, por el ego. Si se debería de terminar en primer lugar. Y bueno, sería un golpe de autoridad. En cuanto a la dirección técnica. Porque se... Repito lo mismo. Se demuestra que se podía hacer muchísimo más. Con un equipo tan limitado. Y con muchas lesiones. También acabamos de ver el partido. Terminó el partido y empezamos a grabar el podcast. Y el partido contra el Olimpia en Honduras. Honduras para la selección o para cualquier equipo mexicano. Es una aduana difícil, complicada. A diferencia de otras veces. No hay público. No hubo público. Entonces, de cierta forma. Ese factor de hostilidad. No se iba a encontrar. Y bueno. Poco a poco se fue construyendo. El Olimpia. No entregó muchas cosas en primer tiempo. Alguna que otra jugada complicada. Pero todo empezó con una jugada por parte de la América. Fenomenal. El primer gol fue un recital de cosas buenas. Empezando por donde empezó la jugada con Ochoa. Recuperando ese balón de pecho. Bajándolo en su primer cuarto de terreno. Y de ahí saliendo jugando. Pase a Lainez. Y de Lainez hizo un desborde por la banda izquierda. Que metió el balón. Y Viñas con un cabezazo la metió. Un buen gol. El pase de Lainez de tres dedos. Fenomenal. La jugada de Ochoa. Para controlar y recuperar el balón. Fenomenal también. Entonces fue un conjunto de muchas cosas a favor. Que nos dio el primer gol. Y que poco a poco les fue dando confianza. Antes de irnos al descanso. Ya teníamos el segundo gol por parte de Sergio Díaz. Háganme el favor. Sergio Díaz que había estado cometiendo muchos, muchos, muchos errores. A lo largo del partido. De lo que iba del partido. Se le estaba criticando duramente. Porque no podía concretar un pase completo. Y sin embargo, en una jugada circunstancial, controla mal el balón. Le queda perfecta para disparar y mandarla al fondo de la red. Y cada semana, como lo dijimos al principio, nos dan una sorpresa nueva. Giovanni, el fin de semana. Sergio, este día. Entonces, está sacando lo mejor de cada jugador Solari. Y eso es muy bueno en pro de conseguir un título o los dos títulos. Sería fenomenal poder conseguir los dos títulos. Este de CONCACAF será a la larga porque la final es allá por agosto. Entonces, hay tiempo todavía. Se cruza el verano de locos con Eurocopa, Copa América, Copa Oro, Juegos Olímpicos, todo eso. Se toma un descanso. Pero, como lo dijimos en su momento, tenemos una llave apetecible para ser campeones. Tenemos puro rival, de cierta forma, a modo. Puro rival centroamericano o americano. Que los americanos apenas están regresando a competición. O no han empezado todavía en competición. Si en este momento se jugara los cuartos, nos tocaría contra el Portland. Ya que empató también en Honduras. Entonces, se viajaría a Estados Unidos. Hay que esperar la próxima semana la vuelta. En el Estadio Azteca traemos un gol de diferencia. No se anotaron al final, como ya todos lo saben. Al final, el equipo se confió mucho. Ya estaban pensando en el vuelo de regreso. Cuando cayó la anotación. Y esos pequeños detalles son los que tiene que mejorar todavía Solari. Porque el equipo se le cae al final muchas veces. Más cuando ya tiene casi resuelto el encuentro. Hay cosas que mejorar, como lo hemos dicho. Muchísimas. Y hay que esperar. Hay que esperar poco a poco. Se está entendiendo cada vez mejor el equipo. Regresó Bruno, importantísimo. Regresó Benedetti. Aguilera en el gol. La verdad es que se queda parado y deja pasar al jugador. Y cada partido son jugadas así. O cada gol en el que él está involucrado. Pasan cosas así. Creo que Bruno lo va a desplazar por completo. Y va a ser la central con Cáceres. Esperemos que así sea. Porque necesitamos solidez atrás. Jorge, por un lado. Y Fuentes, por el otro, están bien. Entonces, la central es la que falta afianzar. Y creo que con Bruno se logrará. De cara al partido que sigue. Que es contra Tigres. Este sábado a las 9 en el Volcán. Surgió un rumor de que se iba a abrir el estadio. Pero bueno, ya no se sabe. Parece que a la América le dicen la vacuna de Pfizer. Porque previene o cura el COVID en la plaza que va. Todos abren cuando va a la América. Obviamente, porque somos la taquilla más importante que tienen a lo largo del año. Y quieren aprovecharla. Pero creo que estamos en un momento muy difícil todavía para estar pensando en regresar a las canchas como aficionados. Y las directivas sé que la están sufriendo. Eso es lógico. Totalmente lógico. La economía de los equipos está estancada. No hay muchos movimientos en cuanto a jugadores, en cuanto a técnicos, etc. Pero hay que esperar un poco. Creo que se llame América, Guadalajara, Pumas o Cruz Azul. Se debe de esperar a que las cosas estén mejor para abrir los estadios. A los tigres le ha costado mucho trabajo después del Mundial de Clubes. En lo personal, yo puedo decir que yo veo a Guignac ya muy cansado. Cada vez lo veo más desgastado. Sigue dando destellos de la calidad que tiene. Pero yo lo veo ya cada vez más cansado, más agotado. El ciclo de tigres con Guignac, Tuca, Nahuel, Guido se está acabando. Entonces, el ascenso, por así decirlo, que tuvieron fue en la Libertadores contra River en la final. Y el descenso, el pico del descenso, por así decirlo, está llegando con el Mundial de Clubes. Y esta temporada, si califican, van a calificar en repechaje. Si es que califican, les cuesta mucho todavía. Se distrajeron completamente. Y eso hay que aprovechar. En América debe aprovechar eso. Van a tomar muchos aires ellos. Obviamente porque es en América. Porque en el tiempo reciente los eliminamos. Les remontamos un marcador en el Volcán. Y eso les dolió muchísimo. Y va a ser un buen partido. Espero se saquen los tres puntos. Porque Cruz Azul no está aflojando el acelerador para nada. Y estamos siguiéndolo ahí. No nos van a bajar del segundo lugar los que vienen atrás. Que es Monterrey y Santos. Pero nosotros no debemos de aflojar el paso. Porque ahí viene, viene en ellos. Y Cruz Azul se nos puede despegar. Yo espero sacar la victoria. Un empate serviría, pero no de mucho. Y bueno, eso es lo que viene el fin de semana. La próxima semana la vuelta de la CONCACAF. Y definir quién nos toca en los cuartos de final. Confío mucho en este equipo de sacar este título. Tocando el tema de cómo se empezó el podcast. Baños hizo una declaración de que no querían llevar a muchos jugadores por el gasto que representa la CONCACAF. Y que los premios... Sí, es entendible. Como lo dijimos hace poco. Los equipos están desgastados económicamente. Están estancados. Y necesitan ahorrar un poco. Pero siendo la América se tiene que ganar todo. Y Solari le vino a dar un periódico en la boca llevando plantel completo prácticamente. Sin descansar a prácticamente nadie. Entonces Solari le está diciendo vamos por todas. Solari viene a ganar todo lo que se le presente sin poner excusas. Esa es una gran diferencia que a mí en lo particular me gusta. Porque no estamos siendo mediocres. Entonces en torneos pasados teníamos 30 puntos calificados. Sí, ahora podemos tener arriba de 35 y eso será fenomenal. ¿Por qué? Porque demuestra que se pueden hacer muchas cosas. Y se puede mantener al equipo en lo más alto que es en donde pertenece. Y como cada semana les digo. No se olviden de suscribir al canal de YouTube. Si lo están viendo por YouTube. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los podcasts y de algún otro video que subamos. Es difícil subir videos en esta época ya que no hay estadio a donde ir. Y no pensamos ir en un tiempo hasta que las cosas mejoren. Y entonces denle a la campanita para que les lleguen notificaciones de los videos más recientes. De los podcasts, de alguna otra cosa que subamos. Si están escuchando en Spotify también suscríbanse. O en Apple Podcast también nos pueden seguir. Y síganos en nuestras redes sociales. Hay mucha información diversa. Y otra información que subimos ahí. Y en la cual podemos interactuar. Como cada semana les mando un abrazo fraternal. Esperando verlos pronto. Cuídense ustedes, a sus familias. Nos vemos en la cancha. Adiós. Bienvenidos a este canal del Crema Soy. El canal del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo, él le va a ganar. Eso dejemos de a un lado. Obre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete.